No tenía yo 20 años todavía, me fui a estudiar a Alemania, tenía una beca y me enamoré de una chica noruega. Terminó la beca y me fui a Noruega. En plan, una mano delante y otra detrás. El caso es que al final estuve tres años. Estaba estudiando, terminé de estudiar, y me fui a Noruega. Y hubo un momento de esos tres años en los que en la radio sonaba un grupo, el grupo se llamaba Madrugada, así en castellano, y la canción se llamaba Vocal. Creo que es uno de esos momentos en los que algo hace crack en tu cabeza y dices, estás muy perdido, y dices, tengo que hacer algo y tiene que ser algo parecido a esto. Lo que estaban haciendo esa gente con esa canción era algo que yo quería hacer. Y esa es la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La chica del tiempo nunca viste de verde La chica del tiempo nunca viste de verde No rompas la cadena de frío No rompas la cadena de frío Todo el mundo quiere lo que uno tiene Y es que ya no espero a que vengas a decirme no Y es que ya no espero a que vengas a decirme no Guate un día impresionante sin ti Guate un día impresionante aquí sin ti Prefiero morderte a morir de rabia Prefiero morderte a morir de rabia Y es que ya no espero a que vengas a pedírmelo Y es que ya no espero a que vengas a decírmelo A decírmelo A decírmelo A pedírmelo Y es que ya no espero a que vengas a decirme no Y es que ya no espero a que vengas a decírmelo 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 Gracias. Gracias.